¿Han hecho versión porno de En tu casa o en la mía alguna vez? ¿Sabes que hay muchos programas de los que se hacen versiones porno? Sí, En tu casa o en la mía buenas pollas te comían. Perdóname, Bertín. Perdón, perdón. Es que es de rima fácil. ¿Pero este hooligan de dónde ha salido? No, no, no. Perdón, perdón, es que está loco. Hooligan tú. Perdón. En tu casa o en la mía te metes dos hostias que te había. Sí, sí. ¿Sabes, Bertín? Porque está fuerte, está muy fuerte, Bertín, de verdad. No, no estaba mal la rima.